Un par de cuestiones. La primera, ahora viene un parón. Se estaba viendo un equipo cada vez más sólido. No sé cómo valoras tú que llegue el parón en este momento. Creo que sí, que el equipo cada vez va más, va mejor. Y el parón es lo que toca. Nosotros seguir entrenando, seguir reforzando lo que tenemos que mejorar y pensar como si no hubiera parón, como si la semana fuera más larga y pensar en el siguiente partido. Y ya está. A nivel personal, el otro día te vimos un poco más en tu posición. Estábamos acostumbrados a verte también en banda. Desde fuera, yo te vi más cómodo en esa posición. No sé cómo te viste tú. Bueno, me sentí muy cómodo, sí, la verdad. Porque siempre que esté en continuo contacto con la pelota, me siento muy cómodo, que es mi juego. Y me sentí a gusto por eso, porque toco más veces la pelota y es lo que me gusta. Hola, José. El otro día y también la segunda parte contra el Eibar, tuviste ese papel protagonista en la sala de máquinas del equipo. ¿Se te ha hecho muy duro estos meses hasta que has conseguido por fin empezar a coger ese peso en el equipo? Sí, es duro. Cada vez que un futbolista no juega, que es lo que queremos todos, es duro, ¿no? Pero bueno, he tenido la tranquilidad para seguir entrenando, como lo estaba haciendo y esperando mi momento. Y bueno, siempre estaré allá de posición del equipo. ¿Te desgasta mucho el hecho de jugar en el doble pivote? Lo digo porque cuando más has brillado han sido las jugadas que pueden estar más cerca del área, ¿no? La que el otro día haces la especie de cola de vaca o el día del Eibar. La jugada creo que es del segundo gol que la empiezas tú. ¿Te desgasta mucho el hecho de jugar más retrasado que no en la línea de tres medias puntas? Bueno, hay más retrasado, sí que hay que hacer un despliegue físico más grande. Pero bueno, me he sentido cómodo. Cuando he jugado hoy me he sentido cómodo, a gusto. Lo importante es que tengamos más la pelota y cuando toco más la pelota pues estoy feliz. Y eso es lo importante, que el equipo lo note y que sirva para sumar. El otro día Víctor Sánchez incendió un poco el panorama diciendo que había problemas con el club a la hora de renovarlo. Quería saber cómo lo habéis visto estos días, si está más tranquilo, si habéis podido hablar con él. Bueno, yo lo veo tranquilo y bien, como siempre, no hay nada diferente ni fuera de lo normal. Ahora ya estás al nivel que Quique esperaba de ti, pero no sé, ¿a qué se debió esa dilatación en el tiempo? ¿Por qué tardaste tanto en adaptarse a esta dinámica? Bueno, yo con eso solo puedo decir que desde que llegué aquí al primer día he estado entrenando lo mejor posible, entrenando fuerte, intentando hacer mi juego y a partir de ahí hay un entrenador que es el que decide y ahí no puedo hacer nada más. Yo me he dedicado a hacer lo que tengo que hacer, a venir a entrenar, que es mi responsabilidad, y hacerlo lo mejor posible. Y luego irme a casa con la satisfacción de que lo he dado todo entrenando y es lo único que he podido hacer. Ya después hay un entrenador que es el que decide y que elige el equipo. Ya está. ¿Estás ya en el punto que esperabas o tienes aún recorrido? Bueno, vuelvo a decir un poco lo de antes, que yo desde que llegué aquí me he visto siempre en el mismo nivel. Otra cosa es que no hayas participado tanto o jugado tanto. Y bueno, ahora es normal que estés cogiendo el ritmo de partido, ¿no? Porque he jugado dos partidos titulares y es normal que falte eso, lo típico de un futbolista cuando no estás jugando y empiezas a jugar, pues coger ritmo de partido, nada más. No sé si, antes decías que te gustaba estar en contacto con la pelota, no sé si el hecho de que no hayas entrado tanto en el equipo se debe al espíritu más defensivo y también de contraataque. Tú eres un jugador que juega más con contacto, con posesión del partido. ¿Tú esperas que el cambio que tiene que experimentar el equipo, sobre todo ser más protagonista en la parcela ofensiva, te puede beneficiar? Bueno, yo por mi característica, por mi juego, cada vez que juegue siempre ser un jugador que intente tener la pelota, que intente mantener la posesión de la pelota, de ofrecerme mucho, de hacer mi juego. Y bueno, ya a partir de ahí es el míster que decide cómo quiere jugar, si quiere ser más defensivo, jugar a la contra o tener más la pelota. Yo cada vez que juegue tendré que hacer mi juego y ya está. Y después una segunda por mi parte. No sé si este inicio de temporada ha sido el más extraño que has vivido tú en tu carrera deportiva, sobre todo porque viendo las estadísticas nunca has estado tanto tiempo, con tan pocos minutos. Sí, viéndolas sí, sí. Porque siempre había participado, siempre o casi siempre, y ya hacía tiempo que, hacía bastantes temporadas que no participaba tampoco. Pero bueno, ya como he dicho antes, como profesional mi responsabilidad es entrenar cada día lo mejor posible, entrenar fuerte y quedarme tranquilo de que lo he dado todo. Y eso lo he dicho desde el principio. Y la última, no sé si te dolió el toque de atención que te dio Quique, sobre todo porque él te conoce muy bien del Atlético de Madrid, del Watford, y que insinuara o que dijera que no estabas a tu nivel. Es lo que piensa él, es el entrenador el que decide, es el que ve a los jugadores. Yo me he visto bien siempre entrenando, fuerte, y creo que se ha demostrado cuando he tenido la oportunidad de jugar que he estado ahí. Sí, como es normal, el ritmo de partido es importante porque no participar mucho se nota, pero creo que mi juego y mi idea, por mi característica, no ha cambiado en nada. Siguiendo con la pregunta del compañero, es evidente que tanto tú junto a Quique Sánchez Flores habéis mantenido una relación profesional muy cercana, en Atlético de Madrid, en Watford, ahora aquí en el Español. ¿Esas declaraciones y esos pocos minutos que has tenido en las primeras jornadas ha hecho enfriarse la relación, incluso ha podido romperse la relación que has tenido con Quique Sánchez Flores? No, tenemos relación buena como entrenador-jugador y como siempre he tenido con todos los entrenadores y ya está. Es que es un entrenador, el entrenador es el que decide y poco podemos hacer. Solo me queda entrenar fuerte, entrenar bien y ya está. La relación, yo siempre he tenido buenas relaciones con los entrenadores, jugador-entrenador.